Hoy nos vamos a reunir en la plaza entre Sarmiento y Estomba para decirle no a las megafactorías porcinas de China. La realidad es que este preacuerdo fue firmado en pleno contexto pandémico, zoonótico, a espaldas del pueblo, sin un debate, sin otra propuesta, sin nada de ese tipo. La realidad es que estas megafactorías ya existen en otros lugares del mundo, como España, en nuestro país también, en Carolina Norte, Estados Unidos, y no han funcionado en lo absoluto las consecuencias ambientales en la salud de las personas y las principales víctimas de los animales nos hacen repensar y decir que no queremos esto en nuestro país, no queremos seguir fomentando esto en nuestro país. Bueno, la realidad es que los animales se encuentran en total hacinamiento, en condiciones de estrés, por lo cual tienen que ser inyectados con antibióticos y tienen que ser mutilados para que no se deninen entre ellos. Básicamente tienen una muy mala vida hasta que son sacrificados. Las personas que trabajan allí, que supuestamente se van a dar más puestos de trabajo, la realidad es que también es un trabajo muy precarizado. Donde se quieren instalar estas megafactorías, son lugares que ya son marginados, están empobrecidos, que tienen problemas hídricos, que tienen problemas de deforestación, como lo son Chaco, Formosa, y que con estas megafactorías la verdad es que se agravan todos los problemas. Gracias. 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 Gracias.